Pero sea donde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste en un lugar Y odio cuando estoy, en este veneno Y en un reino sin estar ¿Quién me ha hecho donde estoy? Soy quien parece en mi planeta Ser repente sos un alfibra Quiero recortar mi tal Déjame de esta ciudad y contagiarme De forma de pensar, mi imaginario al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejar de despejarme Hasta distanciar, no es normal Ya me cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes No me olvido de quien soy ¿Quién me ha hecho donde estoy? No me ha hecho donde estoy? No me ha hecho donde estoy No me ha hecho donde estoy Pero eres la razón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!